La vulneración al derecho fundamental a la salud ocupa el 50% de las quejas que recibe cada día el personero de Ocaña. Ante esta situación y buscando la protección y defensa de este derecho, esta representación expresó su preocupación ante la prestación del servicio de la CPS en el municipio. Esto es una problemática a nivel nacional, la situación que se viene presentando en algunas CPS que son obviamente clausuradas o canceladas a través de la superintendencia de salud, pues motiva a que las otras CPS se vean colapsadas en su atención, en sus autorizaciones, en la entrega de medicamentos. Hemos sido muy enfáticos en visitar constantemente las farmacias. Actualmente Sanamedic ya cuenta con otra farmacia donde se está entregando los medicamentos a los usuarios. Cruz Verde también ya tiene otro espacio y mejoramiento del que estaba a través de una visita que hice como personero municipal donde se va a mejorar la atención a estos usuarios para que se le entregue con mayor celeridad los medicamentos que requieren. Según el funcionario del Ministerio Público, las últimas quejas recibidas corresponden a la atención de la nueva EPS. Preocupa en gran medida la situación de la nueva EPS. Las quejas son reiterativas en el sentido de que ellos tienen un programa en el cual solicitan a las personas las citas, las autorizaciones. Esto es preocupante para la personalidad teniendo en cuenta que Ocaña, pues un gran número de las personas son de la tercera edad, que no cuentan con esas herramientas tecnológicas para poder acceder a una cita o una autorización. Y obviamente esto regula o hace que el tránsito en la atención sea lenta. Nosotros ya hemos elevado las solicitudes a la Superintendencia de Salud a espera de que esta entidad como de ente nacional y reguladora de las EPS, obviamente en el tema de vigilancia, pues sea persona de la situación y pueda realizar alguna que otra intervención en estas EPS para garantizar un mejor servicio a todos los ocañeros. La mayor queja presentada por la comunidad es la autorización y entrega de medicamentos, exámenes, cirugías, citas generales y con especialistas, debido a la falta de contratación con las instituciones prestadoras de salud y la carencia de infraestructura médica que permite una adecuada atención a los usuarios.